Hola y bendiciones, Saúl González aquí otra vez, dándoles gracias por su sintonía, gracias por participar, gracias por ser parte de este movimiento que Dios ha llamado para llevar a miles a conocer a Dios, a crecer en comunidad y a compartir a todos. Este mensaje es continuación del mensaje que postulé el domingo, que titulé Esperanza para la estéril, esperanza para la esterilidad. Todos nosotros experimentamos momentos de esterilidad, relaciones estériles, ministerios que han perdido su eficacia, su fecundidad, relaciones que se han muerto y trabajos, empleos, una vida que ha llegado al tope, donde en su vida no hay evidencia de ser frutífero. Hablamos y compartimos la parábola que está en Lucas capítulo 13 de esa higuera, que estaba plantada por lo menos por tres años y no había sido fértil, no había sido fecunda, no había producido higos. Llega Jesús o llega el dueño y dice, córtala porque está solamente ocupando espacio, está inutilizando la tierra y por qué voy a invertir en algo o en alguien que no va a ser productivo. Hablé y dice la pregunta, ¿qué clase de árbol es usted? ¿Ornamental? ¿Es un árbol así de sombra o es un árbol frutífero? Todo creyente debe de ser la necesidad, sentir la necesidad y saber que ha sido llamado para ser un árbol frutífero, frutífero. Jesús mismo declara que por sus frutos lo conoceréis, que todo árbol bueno da buen fruto. Todo árbol malo del corazón, de sus pensamientos del corazón, la evidencia, el fruto, la palabra, las palabras que proceden, sus pensamientos son malos porque un árbol no puede ser confundido por su fruto lo conoceréis y no solamente por cómo se ve o por su proyección sino por su fruto. ¿Qué clase de fruto está usted produciendo y qué clase de árbol es usted? Y llegamos a la cuestión sobre con respecto a qué son algunas causas raíces que producen infertilidad, que lo hacen a usted infértil porque esta parábola nos lleva primero a cada uno, Dios nos hace responsable de examinar nuestra propia vida, cada uno debe de permitir la introspección o la inspección del Espíritu Santo que llegue a nuestro corazón y ser honestos, ser honestos con nosotros mismos e identificar aquellas áreas infértiles, estériles que no están produciendo y que no hay una diferencia en nuestras vidas. Segundo, Dios no quiere cortarte sino despertarte y usarte. El corazón de Dios en esta parábola no es simplemente eliminar sino el trabajar en su corazón, el dar a usted tiempo para ser honesto, hacer un inventario honesto y permitirle a Dios el tiempo y el espacio y la oportunidad en su corazón de hacer cambios, de usted canalizar sus esfuerzos en una forma más intencional, especialmente con respecto a ser un líder, disculpe, con respecto a ser una persona que es más que un creyente, de ser un creyente que pasa a usted a ser un seguidor de Jesús y luego que usted llega a ser un discípulo, un discípulo que se atreve y le cree a Dios para disipular, para influenciar a otros y para eso usted tiene que hacer cambios y canalizar esos esfuerzos y usted enfocarse en crecimiento y en enriquecimiento espiritual, crecer y enriquecerse espiritualmente. La intención de original, original de Dios es producción a través de comunión, comunión y producción y producción a través de comunión. Dios desea cuidar, cultivarte, transformarte para que seas usado por Cristo para ser una rama frutífero. En Juan capítulo 15 Jesús nos dice que Él es la verdadera vid y mi padre es el labrador, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Jesús sigue diciendo permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer y luego dice en el versículo 16 de este mismo capítulo vosotros no me elegiste a mí, no me elegiste vosotros a mí sino yo os elegí a vosotros y os he puesto para que lleváis o vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidieras al padre en mi nombre él os lo dé. Que quiero compartirles que este es el corazón de Dios, el que usted esté conectado con Jesús, su palabra en usted y usted conectado en esa relación simbiótica con la palabra de Dios y juntos hay una fecundidad, hay una química que produce resultados espirituales que germina para producir espiga y esa espiga fruto donde alguien se conecte con usted, los nietos, los hijos, los amigos, los familiares al conectarse con usted, usted va a tener la sabia, la vida, la sabiduría, el poder, la autoridad, la palabra de Dios fluyendo a través de usted y usted va a ser productivo, usted va a ser una diferencia, sus palabras van a ser mella, impacto y cambios en otras vidas y quizás usted también, usted cuide su corazón, no ponga los ojos en los defectos de otra persona, dice Jesús en una parábola que porque te fijas en la astilla que tiene el hermano y no te importa o no te das vista, no te das cuidado, no te das cuenta de tu propia viga en tu propio ojo, hay veces miramos la astilla y los defectos en otra persona, ignoramos los defectos personales cuando eso es lo que sucede en una persona que es, hay una apatía espiritual e indiferencia con respecto a Dios, cuáles son algunas de las razones por qué causa raíces de la infertilidad, qué es lo que causa, cuáles son algunas raíces por qué hay espiritualmente contraceptivos, algo que no lo deja a usted ser fértil, fecundo, no permite, usted no permite que Dios conciba en su corazón esa semilla que lo va a llevar a crecer, hacer cambios, que lo va a llevar a ser productivo en sus relaciones y en su ministerio en el llamado, cuáles pueden ser esos los contraceptivos que le están prohibiendo de ser frutífero, comience con pecado, pecado es el más obvio, es lo que el enemigo usa, el pecado escondido, no confesado, no contrarrestado, también el pasado, el pasado que lo le priva, le quita de usted ser eficaz, el pasado que lo arrastra en vez de dejarlo como Pablo dice ciertamente hago una cosa dejando ciertamente lo que queda atrás puede ser el presente, los problemas del presente que usted no puede ver a Jesús, usted no puede ver a Dios porque usted está zambullido en el presente en vez de mirar a Dios y la grandeza de Dios, los prejuicios hay cosas en su corazón que lo llevan a ser prejuicioso contra otras personas, contra la iglesia, contra otros seres queridos, contra vecinos, también pérdidas no superadas del pasado, pérdidas no superadas y luego problemas personales, emocionales y relacionales que usted no ha podido sobre, todo eso que usted no ha podido sobrellevar, todo eso lo hace usted más infértil, quiero terminar con esto, cómo puedo pastor ser fértil, cómo puedo ser fecundo, cómo puedo producir resultados, que en mi vida cuando venga el Espíritu Santo y haga una inspección, que encuentre ramas llenas de fruto y evidencia que estoy siendo efectivo, primero arregle su vida con Dios, esté seguro que usted se arrepiente de pecados, que usted vive bien con Dios, arregle su vida con Dios, reconozca sus errores, confiéselos a personas, pídale perdón a otras personas que usted en el pasado ha ofendido o viceversa, arrepiéntase, no mire hacia atrás y mire hacia adelante, reconozca y luego entre en una lectura bíblica, entre el discipulado, la disciplina de leer su biblia, de orar y meditar 15 a 20 minutos, de congregarse en una congregación y involúcrese y crezca, conéctese con un grupo vida, haga un inventario de su vida, usted sea honesto, sea honesto y pídale al Espíritu Santo que le ayude a ser honesto para que no se engañe, sea sobrio y sea sabio con respecto a las áreas en su vida que usted necesita desarrollar, necesita ser honesto, necesita confesar, pídale al Espíritu Santo ayuda para que le dé un sentido de urgencia y dirección, un sentido de urgencia y dirección para su vida, Jesús dice pide, pide y se te dará, busca y haréis y toca la puerta y se abrirá, todo el que pide se le da, todo el que busca encuentra y todo el que llama puerta se le va a abrir, Mateo capítulo 7 Jesús dijo eso, procure asociarse con personas efectivas, personas mayores, de mayor espiritualidad, personas más sabias, más exitosas, más frutíferas, dice la biblia en proverbios 12, 13, 20 que el que se junta con sabios, sabio será, el que se junta con sabios, sabio será, más el que se junta con necios será quebrantado, será destruido, eso es lo que dice la palabra de Dios, sea optimista y no fatalista, sea optimista y no pesimista, sea positivo y no negativo, la palabra de Dios en usted debe de fluir porque Dios es un Dios poderoso, un Dios positivo y Él no es un Dios negativo, es un Dios que mira el futuro y yo conozco el futuro que dice Dios, que dice yo tengo el futuro tuyo en mi mano, lo conozco y es un futuro bueno para prosperarte y darte paz y bendecirte, si quiero otra vez animarle a que sea optimista y no pesimista y no fatalista, mire el optimismo es progresivo, es productivo y prometedor, es poderoso el optimismo y el pesimismo cansa, castiga, carcome y consume todo lo que Dios por la fe tiene para usted, lo quiero decir otra vez que el pesimismo, el negativismo cansa, consume, castiga, carcome todo lo que Dios tiene para usted, recuerdo de una ilustración que leí de un hormiguero de hormigas de un elefante que cada mañana que iba a tomar agua, pisaba este hormiguero hasta que el hormiguero se indignó, hubo una hormiga Carlitos que se indigna y llama a una convocación y dice nosotros somos miles y millones porque nos atrepamos a un árbol y cuando pasa el elefante todos brincamos sobre el elefante y lo picoteamos para enseñarle una lección para que no tome esta ruta y todo mundo estaba negativo pero por fin los convenció, así se puede, si se puede, si se puede, a toda la noche subieron esa rama, ese árbol y pasó allí el llango, el gigante de este elefante y cuando pasó Jerónimo, todo mundo, todas las hormigas, miles y miles y millones de hormigas comenzaron a picotear ese elefante con entusiasmo, el elefante sintió como cosquillas, el elefante sintió como un poquitito de ansia y nomás se sacudió la cabeza para la izquierda, para la derecha las orejas las menió y fueron millones y miles de hormigas atamboleándose y Carlitos también fue y se cayó y al mirar arriba había una hormiga que quedó allí en el cuello del elefante y comienza a gritarle con entusiasmo, con optimismo, órcalo le dice, órcalo, órcalo comienza a decirle a la otra hormiga que apenas estaba hanging in there for his life, verdad como quien dice nomás agarrado, saltando de salvaguardar su vida, órcalo le dice ese es el entusiasmo, ese es el optimismo, eso es lo que hace una persona positiva porque no hay nada imposible para el que cree, para el que cree, pero para el que no cree para el pesimista, el pesimismo hermanos cansa, castiga, consume y carcome todo lo que Dios tiene las personas alrededor de usted se fastidian si usted está hablando puras negatividades es puras negatividades, estoy hablando de cómo, de cómo hacerse fértil su corazón cómo ser un hombre, una mujer, una madre, un padre, un creyente, un discípulo efectivo y productivo, frutífero, la siguiente es transforme sus decepciones y pérdidas en lecciones y oportunidades sea una persona que puede transformar las pérdidas, escuche bien, lo voy a decir con mucha dignidad y con mucho respeto, el desperdicio, el desperdicio de las vacas, de los caballos se convierte en abono, se convierte en fertilizante usted tiene que también ser audaz, ser sabio para transformar esas decepciones esos dolores, esas pérdidas, esos quebrantamientos, esas traiciones eso desperdicio en la vida que con el tiempo se convierte en el abono en el fertilizante que va a enriquecer el terreno de su corazón de donde Dios lo ha plantado en otras palabras el abono, el estiércol es producido y es el resultado de nuestras pérdidas, desperdicios, fracasos del pasado es el ingrediente que muchas veces falta para aplicar en su vida el fertilizante, le dice el jardinero, le dice al dueño dame un año más, voy a acabar alrededor, déjame escarbar déjame ver qué está pasando en las raíces y voy a abonar voy a darle atención especial, voy a ponerle y aplicar fertilizante el fertilizante son las pérdidas y el desperdicio, el quebrantamiento el dolor que con el tiempo se convierte en este abono que hace la diferencia, esas son las lecciones si usted las recibe, esas decepciones que se convierten en oportunidades y lecciones que son transformadoras, transforman su vida y es el aplicante, es el fertilizante, es el ingrediente que Dios usa para hacerlo fértil y no puede hacer un lado esas pérdidas ese olor de ese quebrantamiento después va a ser la diferencia que lo va a ser fértil y lo va a ser productivo y lo va a ser frutífero y por último hágalo, solo hazlo, comience hoy involúcrese, comience a leer su palabra comience a orar, comience a meditar involúcrese, vaya a ese sitio web de la iglesia infórmese cómo conectarse con un grupo vida virtual, ahí desde su casa usted ya sabiendo cómo abrir, cómo hacer ese vínculo ese enlace, usted va a poder participar de diferentes grupos vidas el área familiar, de discipulado crecimiento, el área de libertad y finanzas, usted puede o venir en persona y usando el uso de los protocolos de la sana distancia usted puede participar pero crecer, crecer, crecer no debe de ser una opción es una necesidad urgente permítame hacer una oración quiero animarle, quiero bendecirle quiero instarle si yo pudiera darle ese empujón que hemos hablado en el pasado si yo quiero ser esa hormiga que usted tiene, usted piensa que apenas la está haciendo yo quiero decir orca a ese gigante orca a ese elefante yo quiero animarle que usted sienta el poder, la virtud, el movimiento del Espíritu Santo que lo anima y lo pone a la orilla de cosas grandes y poderosas para Dios no se quede sentada, no se quede sentado no se quede neutro actívese, le esperamos el domingo a las 8.15 iniciamos otros servicios hemos añadido 9.30 en español o a las 11 en inglés traiga a su familia venga y celebre estamos todavía usando la distancia los protocolos para la seguridad de todo mundo pero quiero decirle este es el momento que usted puede animarse que usted puede hacer un examen honesto de su vida y decir si me falta ser productivo no sea usted y yo como la iglesia en Apocalipsis capítulo 3 de que solamente tenía un nombre de que vive pero estaba ya muerta y le dice afirma las cosas que están para morirse afirme esa disciplina esa lectura otra vez regrese a la lectura otra vez regrese a la oración otra vez regrese a la iglesia otra vez regrese a ser un dador que da con su corazón y con alegría regrese otra vez a grupos vidas y antes lo hizo y quizás no fue la experiencia que usted esperaba otra vez reafirma esas cosas que son útiles que lo van a hacer fecundo fértil productivo afrutífero afirme las cosas no permita que se muera esas disciplinas espirituales como es la lectura de la palabra comparta lo que usted está leyendo en la casa de un servidor y de Linda estamos leyendo en las noches o cada otra noche cada dos tres noches leemos un capítulo lo platicamos con los hijos que lo escuchen y yo pregunto comenzando con la más pequeña que piensas que es lo que aprendiste que es una verdad como se puede aplicar y cada quien está pensando que hacer de esa historia o de esa porción bíblica y cada quien al terminar termina la hermana Linda y luego yo hacemos una oración a veces le pedimos a los chiquillos a los niños que ellos oren a su nivel y todo mundo está participando de un momento de un altar familiar no es fácil pero no es imposible quiero decirlo otra vez es más fácil de lo que usted piensa es el asunto de tener el nervio tenga el nervio comiéncelo a hacer y luego después se convierte en una rutina se convierte más fácil entre más lo practica y luego ore medite llegue adore y celebre con nosotros permítame hacer esta oración Señor bendigo a tu pueblo bendigo a cada persona en el nombre de Jesús para la gloria de Dios de ir más allá de la esterilidad más allá de la infertilidad más allá del estar hueco vacío apático indiferente en el nombre de Jesús sacudas ese polvo a que al llegar Jesús al llegar el Espíritu Santo y hacer una inspección haya fruto haya fruto evidencia de que usted vida está marcando el paso una diferencia y usted está bendiciendo fortaleciendo animando inspirando a otros en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús sea fértil para la gloria de Dios lo decreto lo declaro en el nombre de Jesús quiero agradecerle por estar con nosotros síganos síganos en Facebook usted suscriba en YouTube también en Instagram hágalo hágalo sea parte de esta familia y luego también este pequeño breve mensaje participe envíelo a otras personas para que también puedan ser bendecidos y luego conéctese para que usted reciba los anuncios los avisos y déjenos saber cómo podemos servirle cómo podemos orar cómo podemos ser parte de sus celebraciones y poder bendecirle gracias por sus contribuciones gracias por esas ofrendas mi hermano al decirle grande o pequeña está haciendo una grande diferencia en el reino de Dios siempre 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 y luego sea fértil sea productivo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo gracias ore por nosotros nosotros estaremos orando por usted queremos verle en persona si puede pero si usted está cuidándose cuídese ahí en casa y siga con nosotros gracias por ser parte de este movimiento gracias por ser parte de Casa Vida le amamos nos miramos pronto muchas gracias por acompañarnos en línea estamos tan agradecidos de poder adorar juntos a pesar de estar separados por la distancia me gustaría desafiarte antes de cerrar esta transmisión y pedirte que respondas a las siguientes preguntas ¿qué fue lo que te habló Dios hoy? hay algo que Dios te esté llevando a donde podamos ayudarte una vez más nuestro deseo es animarte a dar tu siguiente paso en este camino de fe asegúrate de llenar la tarjeta de conexión a continuación y uno de nuestros increíbles miembros de equipo le dará seguimiento como compartí antes no hemos dejado de ser iglesia si tú estás sintiendo la necesidad de convertirte en un miembro por favor háznoslo saber nos encantaría que te unieras a nosotros para nuestras clases de Crece en Línea en esta clase verás y aprenderás maneras en las que puedes ser parte del Dream Team y marcar la diferencia al hacer clic en el enlace de nuestra tarjeta de conexión puedes registrarte para nuestra próxima clase en línea disponible para aquellos que son parte de este movimiento y llaman hogar a casa vida te damos las gracias de antemano por tu generosidad y donación debes saber que tu donación está haciendo un impacto fuera de las cuatro paredes de la iglesia por lo que estamos haciendo en nuestros vecindarios alrededor casa vida te amamos y recuerda lo mejor está por venir de la iglesia 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 de la iglesia